¡Yaumina! Armando Torres, Yaumina ¡Quieta, puta! No me lo quedé Anoche No me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor ¡Qué sensación! Sentí cerca de mi día A pesar de los labios Mi corazón latió Creí que no era ya Pero ya me convencí Que es muy hasta la eternidad No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós ¡Adiós! 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 Llorando Llorando ¡Adiós! 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 Ahora si ya me llevo Se me va como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va, se me va Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus sueños, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirijan a tu destino Te va a dormir, y vas a llorar Cuando estés muy lejos, y extrañes mis besos, y no hayes que hacer Te va a doler, y sufrirás Cuando alguien me nombre, y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler, y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler, y será difícil Y será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices, porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Venga! Mezcla directa Vamos a bailar ¡Venga! Yo no sé que me pasa amor, y no puedo evitarlo, no Cuando escucho la cumbia y yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta, enloquece tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso, para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, tindón Enséñame ese paso, que me vienes tú de lado y que te lo seguen Bailarín, bailarín, tindón Enséñame que el otro, que brincas de un lado a otro sin perder el son Bailarín, bailarín, tindón Mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, tindón ¡Eso, eso! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Tu vestidito negro Porque esta noche, nena Te llevaré a bailar Cuando estemos Los dos allá en la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Tu cuerpecito Baila, baila De vueltacitas Mueve, mueve Tus caderitas Mira, nena Que luz tan linda Todos, todos Todos te miran Siente el ritmo Y baila sin parar Armando Torres Ya llegué cantando y bailando Este ritmo Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailarán Y gritarán en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita División es alcanzar Alguna estrella División es pretender Al bien posible División es de carramar Sus tareas Sin pensar Con la luz del rey Solo oscurecer División es conocer Nuestro futuro División es olvidar Nuestro pasado División es querer robar De tu boca Decorar Aunque fueras Solo un beso Nada más Tanto mío Tus encantos La belleza De beber Yo solito Me lo digo Que no puede ser El secreto De adorarte Sin buscar tu corazón Es pensar en alcanzarte Es mi mera ilusión Ilusión es alcanzar Es mi mera ilusión Hasta la próxima